Tres reglas para disfrutar de un concierto de Juan Luis Guerra y 440 Número 1 Póngase de pie Número 2 Aplauda ritmo de merengue Número 3 Salta junto con la orquesta 1, 2, 1, 2, 3, 4 Aplauda ritmo de merengue Tres reglas para disfrutar de un concierto de Juan Luis Guerra y 5 Tres reglas para disfrutar de Juan Luis Guerra y 5 Tres reglas para disfrutar de Juan Luis Guerra y 5 Tiene mucho hoja, tiene mucho tempo Tiene mucho hoja, tiene mucho hoja Tiene mucho hoja, tiene mucho hoja Tiene mucho hoja, tiene mucho hoja 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 Tiene mucho ho La, 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 la Tiene mucho tiempo, mucho down, woman del callao. Cuando se sumó, me mandamos con el callao. Cuando a la woman nací calentó el poquito de blood. A la parada, we like to live in, dancin' it. Disparada, every time. Tiene mucho down, tiene mucho tiempo. Tiene mucho down, woman del callao. Tiene mucho, 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 mucho. Tiene mucho down, woman del callao, del callao. Tiene mucho down, tiene mucho tiempo. Tiene mucho down, woman del callao. Mano para arriba otra vez. Tiene mucho down, woman del callao. Woman pa' aquí, woman pa' allá, woman del agua pa' mi chao. Tiene mucho down, woman del callao. 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 No, no, no. Tiene mucho hogar, tiene mucho tiempo Tiene mucho hogar, tiene mucho tiempo Tiene mucho hogar, tiene mucho calor Vamos a ser callados